Gracias. 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 Gisela García Padilla, directora de desarrollo de reuniones de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Baja California. También le damos la bienvenida en línea a nuestro presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, nuestro querido amigo Jan Paco Guerrero, y también a nuestro estimado vicepresidente de la Comisión de Jugos de Uga del Consejo Mexicano Vitivinícola, nuestro amigo Jesús Domínguez. Buenas tardes a todos los medios que hoy nos acompañan. A nombre del Consejo Mexicano Vitivinícola y de todos los productores de la vitivinicultura de México, agradezco su presencia en esta escuela de prensa. Muchas gracias. El día de hoy, los ojos del mundo están puestos en el campo mexicano, especialmente la vitivinicultura mexicana. Hace apenas unas horas, la Organización Internacional de la Viña y el Vino concluyó su diecinueve Asamblea General 2021 con la presencia de representantes de cuarenta y tres países miembros de la organización. En el marco de la sesión, el doctor Víctor Vanuedi Yalobo Arámbulo, director, perdón, secretario de Turismo y Desarrollo Rural y el ingeniero Jan Baco Guerrero, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, anunciaron y presentaron con orgullo la imagen institucional y video oficial del cuarenta y tres Congreso Mundial de la Viña y el Vino, en la que México será sede para noviembre del veinte veintidós. Estamos felices con el sector, la gran fiesta del vino, una fiesta mexicana y también una fiesta tecnológica y de enoturismo. El Congreso Mundial de la Viña y el Vino es un evento histórico de carácter científico, temas con la sustentabilidad de nuestro suelo, el cuidado de recursos naturales, la tecnología, la innovación, el al frente del futuro será tema de eje de la mesa de discusión en el evento de talla mundial. Los expertos en etnología, viticultura, salud y seguridad económica y derechos presentarán en este gran evento su trabajo de investigación que será la pauta para el desarrollo de nuestra industria. Debo de recordar que en el año de mil novecientos ochenta, México hizo su primer congreso mundial de la OIB, lo cual quiere decir que después de cuarenta y un años, nuestro señor secretario Villalobos los ha apoyado incondicionalmente para lograr el cuarenta y tres. Muchas gracias, don Víctor. Mucho gusto. El campo de bicicleta mexicana es orgullo nacional. Catorce estados británicos son testigos de crecimiento acelerado de esta actividad británica. Se genera más de quinientos mil empleos de manera directa, con destacada participación en la exportación de uva de mesa, vino, uva de pasa y jugo de uva. Hoy es para mí un honor participar en el anuncio y felicitar al Estado de Baja California como sede de este evento. Baja California será el encargado de alocar a más de mil quinientos invitados nacionales e internacionales provenientes de más de cuarenta y tres países, entre los que se encontrarán científicos, empresarios, académicos, estudiantes y entusiastas del día. Quiero hacer una pausa para compartirles que el pasado veinticinco de junio los estados de Baja California, Guanajuato y Querétaro presentaron su postulación para alocar el evento con Estados Unidos, por lo que quisiera reconocer el entusiasmo y personalismo de todos los proyectos. No cabe duda que México y sus estados vitícolas tienen mucho que hacer en temas de enoturismo y en calidad de productos agrícolas, especialmente en la agricultura. Hoy tenemos las mejores rutas del mundo, historia, arte, gastronomía, paisaje y grandes signos con reconocimiento internacional, de lo cual hemos obtenido más de mil quinientas medallas hasta ahora. Para elegir el estado de sedes, conformamos un comité dictaminador representado por diferentes dependencias del gobierno federal y representantes del consejo mexicano vitivinícolas, quienes tuvimos el trabajo de evaluar aspectos como recinto, capacidad de hospedaje, asertividad aeroportuaria, proyectos de aficionía, actividades culturales, trayectoria de producción, logística, etcétera, entre otras. No obstante, en todos los estados cumplieron con los requisitos. Baja California, por ser el estado con mayor capacidad de producción de uva para vino, fue pobreza. Quisiera hacer un comentario de manera personal para los suspicaces. Entonces, el consejo mexicano vitivinícolas es apartidista, por lo cual no hubo ningún punto que inclinara a ninguno de los estados. No obstante, todos los estados cumplieron los requisitos. Baja California, por ser el estado con mayor capacidad de uva, como acabo de comentar, será el favorecido. Pero estamos claros que esta no es una fiesta de un solo estado. Es la fiesta de todos los productores vitivinícolas a nivel nacional y la importancia del Congreso impactará el desarrollo y la reactivación económica de los 14 estados vitivinícolas de México. Por esta razón, nuevamente, hemos invitado a todos los gobiernos estatales a sumarse a este gran esfuerzo para enseñarles al mundo todo lo que las viñas mexicanas tienen que ofrecer. Los invito entonces a que juntos festejemos este gran logro de México, nuestros estados vitivinícolas y nuevamente agradeciéndole a la Secretaría de Agricultura en manos de nuestro amigo Francisco Ricardo. Muy agradecido, señor secretario. Muchas gracias. A continuación presentaremos un video sobre la reproducción a este evento que se ha presentado, como ya se comentó, en la Asamblea General esta mañana. Y le pediremos también a don Alberto que nos comente un poco el tema de identidad y imagen del Congreso. México es sinónimo de grandeza, trabajo, tradición y calidez que habitan su gente. Cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, colocándolo en la quinta posición de los países con mayor biodiversidad. Esta grandeza se refleja en sus casi dos millones de kilómetros cuadrados de superficie territorial y sus más de 11 mil kilómetros del litoral, a través de los cuales ofrece una variedad de paisajes y climas dentro de nuestros bosques, selvas, playas y desiertos. Visitar México es una experiencia inolvidable que lleva a tus sentidos a experimentar sabores, aromas y sensaciones incomparables. A través de cada bocado descubrirás por qué nuestra gastronomía fue nombrada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En algunas regiones de nuestro país, contamos con el clima mediterráneo propicio para cultivar excelentes variedades de uva y producir una amplia gama de vinos. Actualmente, 14 de los 32 estados de la República Mexicana se dedican a la vitivinicultura, en más de 39 mil hectáreas, de las cuales el 22% se destina a la producción de vino, del cual el 70% se concentra en el estado de Baja California. Contamos también con más de 50 variedades para la producción y con más de 100 variedades en fase de ensayo. México es el primer país con tradición vitivinícola en América. Aquí se encuentran las viñas más antiguas de todo el continente y en el estado de Coahuila, la octava bodega más antigua del mundo, misma que ha operado desde hace 425 años de manera ininterrumpida. En los últimos 10 años, México ha experimentado un crecimiento del 50% en la industria vinícola, gracias a la unidad de sus bodegas, posicionando mundialmente la calidad y el prestigio de sus vinos. Considerando el avance de la tecnología y la importancia del fortalecimiento de acciones sostenibles, la ciencia y la innovación han jugado un papel relevante en la adopción de mejores prácticas agrícolas, al nivel de las tendencias internacionales. Actualmente, se cuenta con seis rutas del vino reconocidas a nivel internacional. La antigua ruta del vino de Baja California, la ruta del vino de Baja California, vinos y vinos de Coahuila, la ruta de vino de Aguascalientes, la ruta de arte, queso y vino de Querétaro y la ruta del vino de Guanajuato. A través de estas, miles de visitantes viven una experiencia enoturística inigualable. Hoy es momento para estar juntos. México está listo para ser el punto de encuentro de todos los países que integran a la Organización Internacional de la Viña y el Vino y celebrar por el nuevo futuro de nuestra industria. Por esto y más, te esperamos en el Cuadragésimo Tercer Congreso Mundial de la Viña y el Vino 2022 para que unidos digamos salud. Gobierno de México Tengo unas pequeñas demoras el video, de todas maneras se los haremos llegar para que todos los compañeros de la prensa puedan conocerlo, disfrutarlo y compartirlo. A continuación, le damos la palabra al señor Hans Vaco Guerrero para que dirija sus palabras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Saludo con gran entusiasmo al doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. A la maestra Tatiana Cluter Carrillo, secretaria de Economía del Gobierno. El señor gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, que en su representación viene nuestro buen amigo Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía Sustentable y Turista. A todos los representantes del gobierno de Baja California y funcionarios de gobierno que hoy están aquí presentes. Representantes y colegas de toda la industria vitivinícola, estimados amigos de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Las noticias que hoy compartimos con ustedes son de un gran logro para los productores mexicanos. Nos entusiasma el apoyo del gobierno federal y el acompañamiento de los gobiernos estatales con la iniciativa privada. Estamos convencidos que la unidad y la cooperación son el camino para el desarrollo del campo mexicano y su industria. Como presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, debo expresar el orgullo de la industria por tener en el territorio nacional el evento más importante de enología y de viticultura en el mundo. Hace más de 30 años que no teníamos este gran honor. La última y la única ocasión que se llevó a cabo este evento en México fue en 1980. La oportunidad que hoy tiene México al ser la sede del 43 Congreso Universal de la Viña y del BID, brinda a México y al sector una mayor oportunidad en la visibilidad de nuestros vinos, nuestras uvas y nuestras rutas enoturísticas. Tenemos de frente un gran compromiso, pero también una gran oportunidad compartir con el mundo a México a través de nuestros vinos y de nuestras uvas. Brindemos juntos y felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias. Ahora cederemos la palabra a la licenciada Anilda García Padilla, en representación del secretario Miguel Torrujo Márquez. Adelante licenciada. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos. Gracias por esta invitación que le hicieron llevar al señor secretario del ministro, licenciado Miguel Torrujo Márquez, que se disculpa por no poder asistir por presiones de agenda de este importante anuncio. del Congreso Mundial de la Viña y el Vino y la Asamblea Nacional de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, a celebrarse en el Estado de Baja California, el cual me solicitó que les enviara un cordial saludo. Asimismo, quiero desearles éxito en este importante evento para la industria artística que es y seguirá siendo de manera importante, que va muy de la mano con el turismo, ya que las seis rutas tecnológicas reconocidas a nivel mundial como la ruta del vino de Baja California, la antigua ruta del vino de Baja California, rutas de vinos y dinos en Coahuila, la ruta del vino de Aguascalientes, la ruta de arte que es el vino en Querétaro y la ruta del vino de Guanajuato, son rutas que hacen y motivan al viajero a crear experiencias únicas y sin duda la economía y turismo gastronómico van de la mano. Y es posible aprovecharlos de manera significativa en los congresos, convenciones, ferias, exposiciones y los viajes de incentivo. Así que cuentan con la Secretaría de Turismo para poder tener sus dos eventos a realizarlos exitosamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, licenciada Nilda García. A continuación, le cederemos la palabra al secretario de Economía Sustentable y Turismo del Estado, el licenciado Mario Jesús Escobedo Cariñal, en representación del gobernador del Estado de Baja California, Jaime de Bonilla. Adelante, licenciado. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, muy buenas tardes por allá, en el centro del país. Buenos días todavía por acá en Baja California. Saludo con respeto a la maestra Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía del Gobierno de México. Al doctor Víctor Manuel Villalobos, secretario de Cultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México. De igual forma, saludo a mi amigo Hans Baco, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, así como a Santiago Cosío, presidente de Provino. Comentarles que una disculpa a nombre del gobernador Bonilla, de parte del gobernador Bonilla, se encuentra saliendo él a la Ciudad de México a atender asuntos ahí con diferentes dependencias. Y, bueno, estamos sumamente entusiasmados y agradecidos por tener la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes, respaldando la postulación de Baja California como sede para el Congreso Mundial de la Viña y el vino y la Asamblea Nacional de esta organización en el 2022. Totalmente de acuerdo con Santiago Arguello. En cuanto a que es un evento que, si bien es cierto, la sede es Baja California, es una gran oportunidad para México País en términos turísticos. Es una gran oportunidad para seguir posicionando al vino mexicano en los mercados internacionales. Estamos seguros que contaremos con el apoyo del sector vitivinícola de México País. Estos 14 estados que, junto con Baja California, vienen desarrollando de una manera correcta y visionaria la producción del vino mexicano y su internación a los mercados internacionales. Baja California se siente sumamente orgulloso y comprometido con este Congreso. Repito que es una gran oportunidad en términos turísticos también. Seguro estamos que en el caso de la visita que harán a la ciudad de Ensenada, seguramente no será la única ciudad que visiten en Baja California. Como muchos de estos viajeros, seguramente no será el único estado que visiten. Creo que es una gran oportunidad que todos debemos de aprovechar. Para nosotros es un honor el poder alojar estos importantes eventos, pues vendría a reforzar el hecho de que nuestro estado se ha posicionado y se sigue consolidando dentro de la industria vitivinícola internacional. Baja California es un espacio privilegiado para el cultivo de la vid por sus condiciones ambientales y la riqueza de su tierra. Por otra parte, contamos con un empresariado propositivo que ha forjado un dinamismo notable en este ámbito y son ellos quienes tienen el mérito y nos han posicionado como líderes indiscutibles en la producción de vino, motivo por el cual estamos el día de hoy aquí presentes de manera conjunta. Actualmente se cuenta con más de 150 vinícolas con atención al público en los diversos valles de la región, destacando dentro de las fortalezas la concentración de cerca del 75% del vino producido a nivel nacional, el cual es posible gracias a las más de 260 empresas agricultoras de vida en el estado, con más de 4,270 hectáreas cultivadas dentro de los ocho valles ubicados en el estado. Me permito mencionar estos valles porque si bien es cierto el Valle de Guadalupe es la joya de la corona, también es importante reconocer el trabajo y la inversión y la calidad en la producción que se viene dando en los otros siete valles. El Valle de Tanamá, el Valle de Las Palmas, Valle de San Valentín, Valle de Guadalupe, con sus tres poblados, San Antonio de las Minas, El Porvenir y Francisco Zarco, Valle de Ojos Negros, Valle de la Grulla, Valle de Santo Tomás y Valle de San Vicente. La competitividad del sector ha permitido la generación de más de 10,500 empleos directos e indirectos, una importante derrama económica y un constante flujo de exportaciones a Norteamérica y Europa, destacando también el posicionamiento como un atractivo turístico de importancia a nivel nacional e internacional, logrando la visita de más de 850,000 visitantes anuales que buscan degustar el mejor vino mexicano. Por esta y más razones, queremos compartir las bondades de nuestros valles mediante estos eventos y poner el nombre de Baja California y de México en alto. Muchísimas gracias por su atención. Buenísimo, el Estado de Baja California. Y nos comenta de la Secretaría de Economía que la secretaria Tatiana Quintier no podrá incorporarse debido a problemas técnicos y también de agenda, y no sin antes reiterar todo el apoyo de la Secretaría de Economía a este importante sector vitivinícola. Sin más, le damos la palabra para su mensaje al secretario Víctor Manuel Villalobos Arámula. Adelante, secretario. Muchas gracias. Es un gusto y le doy la más cordial bienvenida a todos para este anuncio del 43º Congreso Mundial de la Viña y el Vino 2022. Buenos días y buenas tardes, estimados representantes de los diferentes medios de comunicación que hoy, gentilmente, nos acompañan de manera virtual. Saludo a mis colegas, compañeros del Gobierno Federal de la Secretaría de Economía. También al licenciado Mario Escobedo, representante del gobernador Jaime Bonilla Valdés, del Estado de Baja California. Le doy un saludo afectuoso a Miriam García Padilla, en representación de nuestro amigo, el secretario Miguel Torruco, así como también al presidente y secretario del Consejo Mexicano de Vitivinícola, Hans Rakov, y a mi querido amigo Alberto Curis. Todos ustedes sean cordialmente bienvenidos. El día de hoy, desde muy temprano y como ya se había mencionado, tuve el gusto y hoy día el honor de encabezar la Delegación de México en el 19ª Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, OIB, y que junto con la Embajada de México en Francia, y que recibida por el señor embajador Juan Manuel Gómez Robledo y por otro lado a nuestro amigo Hans Rakov, fuimos portadores de los agradecimientos de nuestro sector agroalimentario por la confianza depositada en nuestro país por parte de los Estados miembros que conforman este honorable OIB, así como parte de su directiva y de la dirección ejecutiva, el señor Pau Roca, por tener a bien designar a México como país sede de la edición número 43 del Congreso de la Viña y el Vino durante el próximo año 2022. La importancia que este evento tiene para México y su sector agroalimentario es de gran relevancia, ya que la industria de la viña y el vino ha tenido un dinamismo que se ha visto reflejado ante el mundo, principalmente por la calidad de sus vinos en las épocas más recientes y sus mezclas de invaluables conocimientos y sobre todo el hemoturismo y la exitosa y excepcional gastronomía mexicana. Sabemos que es una actividad que ha crecido de manera importante en nuestro país, pues como ya se ha señalado, son 14 estados productores de VIN con una superficie de 29,243 hectáreas centradas con más de 50 variedades en producción y de las cuales 8,431 hectáreas se destinan a la elaboración de vinos y otros productos industriales. Y que del 2018 al 2020 hemos logrado una aceleración mayor en la producción de uva industrial con una tasa de crecimiento promedio anual del 10% para acompañar este dinamismo que está sustentado en la innovación. También contamos con 82 variedades registradas en nuestro catálogo nacional de variedades vegetales, y muchas más que sin duda estarán en la lista y que enriquecerán toda esta diversidad y variabilidad. Esta es sin duda una gran oportunidad para los productores, para los investigadores, para los tecnólogos, y así también como los inversionistas. También quisiera resaltar que se generan más de 470.300 toneladas de uva de todas las variedades y más de 73.000 toneladas de uva industrial, lo que nos permite producir casi 36 millones de litros de vino al año y en adición otros 2 millones de litros de derivados como pulvo, vinagres, etc. Es importante destacar también que la industria vitivinícola genera más de 500.000 empleos, lo que la convierte en la segunda fuente de empleo en el sector agrícola mexicano después del sector hortofutícola. Contamos además con seis rutas tecnológicas reconocidas a nivel internacional y además en Senada, Baja California, que ha sido la ciudad sede de este importante evento, es considerado el segundo mejor lugar del mundo para tomar vino. Y desde luego, sí, de meditar, los Cabernet Sabiñón de Parras, Coahuila, Paul Shiraz, Merlot y Cabernet Frank de Guanajuato, los Sabiñón Blanc y Pino Noir de Querétaro, los Hidrocáridos Rosados Malbec de Aguascalientes, entre muchos otros ensambles complejos de alta calidad producidos en las diferentes entidades federativas dedicadas a esta noble actividad y que muchos de ellos han sido merecedores de premios y distintivos tanto en el ámbito nacional como internacional. Así que, pues estamos muy entusiasmados apoyando con nuestros bienes y servicios públicos a este importantísimo subsector vitidonícola, pues no solo tendremos la oportunidad de mostrar la industria de la viña y el vino de México para el mundo, sino que también nos interesa mucho el intercambio de experiencias con más de 43 países miembros de la OID que nos visitarán y sobre todo por la oportunidad de atender de todos los expertos y acompañantes que nos visitarán funcionarios públicos y de empresas privadas, investigadores, catadores, etnólogos, académicos, público en general y familias. Así que para finalizar y como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quiero reiterar nuestro más alto compromiso con todos los estados miembros de la OID, así como con las 14 entidades federativas productoras de la BID y desde luego con todos los miembros de los diferentes estados de esta importantísima cadena productiva. Pues enhorabuena para todos, para todos los productores, para todos los miembros de la cadena y muchas gracias. Felicidades. Gracias, señor secretario. Y bueno, seguramente habrán preguntas y respuestas y para guiar esta sesión le pediré al licenciado Francisco Másquez Salazar, coordinador general de comunicación social en la agricultura, que nos ayude a coordinar esta sesión. Gracias y buena tarde a todas y todos. Se ha estado mandando mensajes en el chat a los compañeros de la prensa para que, si así lo consideran, puedan remitirnos sus preguntas y aquí las leemos. Tenemos una de todos modos que ya nos llegó aquí al chat de la fuente de Business Travel, Iván Santiago. Él pregunta, ¿qué estados del país tiene potencial vitivinícola, aparte de los ya mencionados, así como cuáles son los mercados internacionales donde más demanda tiene el vino mexicano? Esa era la pregunta. Yo iniciaría y después le pasaría aquí la palabra a los expertos, pero quisiera señalar y en relación a los estados, como bien lo digo a nuestros amigos, la verdad es que tenemos estados que han competido con excelentes ofertas y así ocurre en estos casos donde hay que seleccionar una sede y fue Baja California, en este caso en Senada, la sede que fue el India. Sin embargo, tenemos, yo quiero personalmente solicitar al comité, al comité, que han realizado una propuesta que nos permita organizar viajes en charter desde Baja California a los diferentes estados, particularmente Querétaro, Guanajuato y Coahuila, para que, si así considerarlo, pudiéramos compartir con el resto de nuestros participantes, nuestros visitantes, la oportunidad y facilitar todo el transporte para que puedan ir a visitar y disfrutar de las características de estos tres estados adicionalmente. Entonces, será una propuesta porque efectivamente, como ya se señaló, hay oportunidades muy significativas para que puedan nuestros visitantes disfrutar de lo que ofrecen estos estados. Ya en su momento y de las estadas en el PINPE, pues, coordinaríamos con los gobiernos de los estados. Le paso entonces la palabra a Alberto. Gracias, señor secretario. Efectivamente, los países que más importación o importamos más los vinos mexicanos es, primero, Estados Unidos, luego Holanda, que es un país que le atrae mucho el vino mexicano. También estamos presentes en el Museo Mundial del Vino Comprido hace cinco años en Burdeo, Francia y aunque no lo crean, ya ven que los vinos, tradicionalmente, se habla de que el vino francés, pues, estamos exportando también a Francia, estamos exportando a Inglaterra, estamos importando a España y estamos importando también a los países árabes. Es la parte que consumen los restaurantes internacionales. una segunda pregunta de Isabel de Acústica Rural y Amanecer Campirano, ¿qué factores se evaluaron para obtener la sede frente a qué otros países se compitió para el Congreso del Congreso? ¿Cómo fue el proceso de obtención de esta sede? Yo creo que le pasaríamos la palabra al presidente de Acústica Rural ¿Qué tal? Mi nombre es Fas Austin, soy directora del Consejo Mexicano Viticulícola. Los países miembros de la organización presentan sus postulaciones a través de cartas y hace ya un par de años que México solicitó ser sede y bueno pues hace dos años que se nos informó que habíamos sido favorecidos con esta decisión y bueno pues es un tema de votación en asambleas el día de hoy hubo nuevamente la asamblea y se votó para que el próximo 2023 sea en España. El año pasado se iba a llevar este Congreso en Chile y bueno por tema de pandemia se canceló y bueno pues es un motivo para la comunidad internacional volverse a juntar en 2022 y están muy entusiasmados de que sea en México porque saben muy bien que somos excelentes anfitriones. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo quisiera quisiera agregar al comentario de paz le dieron la oportunidad a Chile de retomar la asamblea por razones X no no se pusieron de acuerdo entre el gobierno chileno y la OIB y así también en Eslovenia también iba tenía el año anterior y también más que nada la OIB consideró que México por la cercanía también con los Estados Unidos era mucho más y el crecimiento como dijo señor secretario crecimiento a dos dígitos en los últimos seis años que ha tenido el vino mexicano y el número de medallas que como comenté hace un rato son 1500 medallas que llevamos llevamos ya en los concursos mundiales de Angélica inciso de la jornada ¿cuáles han sido las afectaciones en la producción de vino en el país con la pandemia? ¿ya se reactivaron las rutas de vino? Bueno si quieren también puedo permitirme responder desafortunadamente como todos sabemos dada la pandemia los lugares de consumo tanto sus secretados como centros de consumo ya sean restaurantes bares etcétera no solamente en México sino en la vida mundial se vieron en la necesidad de cerrar por obviamente la pandemia y por las instrucciones de la Secretaría de Salud en todos los países obviamente la estuvimos en marzo fue cuando sucedió eso del 20 los diferentes estados del país empiezan a cosechar en los meses finales de julio agosto de septiembre ya que fue cuando la pandemia estaba en su máximo esplendor y desafortunadamente hubo viñedos donde no se pudo cosechar el total de la presión ahí hubo ahí hubo quien dejó el producto en la viña hay quien otros fermentaron el vino y hay algunas cientos de miles de litros todavía almacenados sin embargo sin embargo hemos sido como necesitados productores muy disciplinados en el tema de los cuidados de sana distancia de la sobrebocas y esto nos ha permitido que los lugares de consumo ya estén prácticamente todos abiertos y esto permite que el consumo vaya ya retomando sus niveles del dos mil diecinueve no es fácil pero ya creemos que todo esto nos va a llevar a lo que pasa de ganas sin embargo el camino es muy promisorio y afortunadamente estamos por muy muy buen camino perdón por la pregunta agregaría muy rápidamente de que como se ha señalado en el sector agropecuario y pesquero el año pasado pues no no con los brazos y gracias al trabajo de todos los productores de todos los caraderos de todos los agricultores y pescadores pues no tuvimos problemas de arras y es el caso también de este sector donde como ya se nos señaló pues hubo la oportunidad de mantener y cosechar y eventualmente tener ofertas de vino para este año pues por por la situación de que no el consumo que se ha anticipado el año pasado pero afortunadamente se ha recuperado y estamos muy bien de la gestión Ernesto Pérez de imagen agropecuaria tiene dos preguntas primera ¿cuál es el plan para reducir la importación de vino y sustituirla por producción nacional? si te puede explicar brevemente y segunda ¿qué se está haciendo frente a dos limitantes que hay? ¿cómo es la superficie que se siembra y la escasez de agua en el principal estado productor que es Baja California? Ah, pudiera tú volver claro que me gusta bueno este para empezar efectivamente las proyecciones que hoy día tenemos son proyecciones favorables como bien decía nuestro amigo secretario de agricultura estamos creciendo dos dígitos ¿no? entonces la oferta está claramente ahí y obviamente perdón la demanda y obviamente la oferta pues es algo que tenemos que seguir con esta misma línea de crecimiento si bien es cierto que hoy en día hay importaciones estas importaciones están más orientadas a otro tipo de productos que van en base a productos de uva pero sin lugar a duda vemos que para poder llegar a continuar con este ritmo de crecimiento tenemos que continuar con las plantaciones entonces el secreto y la proyección a buscar es seguir plantando seguir utilizando nuestros campos que es realmente donde tenemos la oportunidad de seguir creciendo ante la calidad sobre todo como un ejemplo de lo que se está haciendo a nivel local en Baja California y aquí este también nuestro amigo Mario Escobedo nos puede apoyar un poco con más información pero yo se los platico muy general estamos trabajando junto con el gobierno estatal para justamente traer agua a todo lo que es el Valle de Guadalupe y poder potencializar la zona a la plantación de 6 mil hectáreas que sería básicamente traer mil litros por segundo de agua de agua tratada revitalizada para que es justamente las condiciones exactas de lo que necesita este tipo de plantío y con ello podríamos pues realmente avanzar ante las condiciones ante la oferta de nuestros productos de calidad de vino y con esto generar empleos generar enoturismo y por supuesto generar mejor calidad de uva para la producción de mejor calidad de vinos yo agregaría brevemente que bueno todo esto como Hans lo señala pues va acompañado también de desarrollo tecnológico todo lo que implica una adecuada fertilización un adecuado manejo del suelo y sobre todo sistemas más eficientes en el uso del agua como es el riego por goteo que se ha aplicado con mucho éxito en Baja California y que se ha venido aplicando ya en los demás estados el tema del agua es un tema crítico pero como ya se ha demostrado con su manejo y con su adecuado este utilización y podemos seguir ampliando las fuertes Raúl Castro Lebrija de revista Fortuna a todos los miembros del panel él comenta pregunta ¿por qué el vino mexicano es tan caro y está fuera de mercado para el consumidor masivo? bueno si quieren yo como luego le damos la mano al presidente de Cuba de Ur el tema es muy fácil la Unión Europea tiene un programa histórico de apoyo a las exportaciones no solamente del vino sino también de otros productos como bien sabe nuestro secretario hay otros países yo diría que en este momento los dinos más importados son en este orden España Chile Argentina y luego muy abajo Francia Italia Estados Unidos como digo los países miembros de la Unión Europea tienen ese beneficio que México por las circunstancias que tenemos vemos que hay prioridades pues no no hay un apoyo para la producción nacional en el caso de la Unión Europea sí hay en el caso de Chile también que es el segundo país exportador de vinos a México vinos embotellados es la misma situación también apoyan la exportación con un esquema un poco menos transparente sin embargo es la realidad tenemos que porque eso que pregunta nuestro amigo no es nuevo es una pregunta que recibimos todos los días los restauranteros los consumidores los periodistas ese es un punto que tristemente tenemos que enfrentarnos y estamos trabajando no es porque no seamos eficientes en la vitivinicultura nacional al contrario acaba de mencionar uno de los insumos más escasos y más caros para su manejo es el agua como decía nuestro señor secretario sin embargo en todos los estados de la república dedicada a la viticultura en todos está existentado el uso del agua a través de los riegos por goteos estamos trabajando en ello no crean que no estamos conscientes sin embargo si nosotros cuando vamos por ejemplo voy a poner a un viaje a Chile y vemos el precio de los vinos en Chile sin el beneficio de la exportación creemos que los precios son muy similares a los vinos que tenemos en los restaurantes aquí en nuestro país ya va bueno buenas tardes a todos muchas gracias por el foro soy Jorge Luis Domínguez muy miembro también del Consejo Mexicano Vitivinícola pues ahora sí que un poquito creo que Alberto ya dijo gran parte del resumen a esta pregunta la verdad es que en ese sentido complementando un poco nosotros como Consejo Mexicano Vitivinícola lo que promovemos es el consumo del vino mexicano entonces un poco lo que tratamos de hacer es democratizar esa toma del vino para que todos para que todos tengan un lugar y todos alcancemos a diferentes variedades y precios el consumo del vino mexicano si es un tema bien sabido como dice Alberto que es una pregunta de una inquietud que tenemos de tiempo atrás pero la verdad es que en ese sentido hemos hecho esfuerzos importantes como Consejo para que todos alcancemos y aumentemos el consumo del vino mexicano que es parte de lo que a nosotros también nos importa mucho ¿Ya no? ¿Se acuerdan? Sí más brevemente coincido con lo que te has señalado efectivamente hay un fuerte subsidio a estos países que se han destacado como países exportadores yo creo que aquí lo que tiene que ser parte de todo lo que nos ha ayudado en los medios de comunicaciones efectivamente a promover el vino mexicano que es de altísima calidad da a veces tristeza cuando uno va a los restaurantes donde tiene una gran lista de vinos españoles vinos y no tenemos nada en contra de ello o vinos chilenos o argentinos y por ahí al final del menú está una pequeña lista de vinos mexicanos yo creo que es muy importante en este proceso de concientización sobre todo pues de consumo de nuestras altísimas calidades pues darle un papel más distinguido o al menos igual al vino mexicano y en ese sentido iremos creciendo en el consumo per cápita que es muy importante aún sigue siendo bajo más o menos un litro de consumo per cápita y hay un gran potencial para seguir creciendo este comer y degustar nuestra comida tan rica tan diversa con vinos mexicanos sería excelente y hay que seguirlo como bien perdón como algo bien importante lo que acaba de comentar señor secretario que estamos en un litro nada más para que vea afortunadamente como bien comentaba Jorge Luis el consumo mexicano está subiendo hace seis años estábamos en un cuarto de litro y hoy como bien comenta el secretario que estamos en un litro lo cual quiere decir que crecimiento a los dígitos que no lo están haciendo los vinos embotados y si el vino mexicano porque si estamos encontrando un respaldo del consumidor hacia el vino mexicano bien en ese sentido hay una pregunta de Juan Carlos Alarcón de MBS Noticias de cuál es el desarrollo que ha tenido la industria vitivinícola en los tres años de este gobierno y que lo diferencia con la administración anterior pues es casualmente lo que se acaba de señalar y sea crecer en dos dígitos sostenido no es otra cosa más que el esfuerzo que han venido haciendo los todos los miembros de la cadena vitivinícola en primer lugar en segundo lugar este es un esfuerzo de ellos hay que reconocer porque efectivamente los recursos que están destinados al sector agropecuario están orientados a otro tipo de productos fundamentalmente granos básicos productos de primera necesidad de moque aquí vale decir y reconocer es el esfuerzo en función de la calidad de la incorporación del conocimiento la tecnología y pues todos como consumidores como miembros de nuestras sociedades privilegiamos el vino mexicano y ese es el resultado de ese trabajo para complementar me gustaría comentar como lo dijo el señor secretario su discurso se ha trabajado con los bienes y servicios públicos y muestra de ello es el apoyo en un grupo de expertos que se trabaja a nivel internacional y nacional en donde participan la universidad autónoma de baja california participa el SIAT de sonora la UNAM la universidad autónoma de chapingo el CONACY del INIFAP desde luego el consejo mexicano vitivinícola y los expertos de la secretaría de agricultura en diferentes temas relacionados economía al incremento en el consumo doméstico desde luego también foráneo para lograr una mayor participación de mercado en temas de productividad en temas de calidad de tecnología de estadística de innovación y desarrollo y desde luego pues un tema que ya se comentó el tema de sequía también buscando cómo mantener la humedad en todas estas regiones pues que hoy se dedican a la vid y de manera tecnificada como lo ha señalado el señor secretario pues estamos dando este soporte técnico y esa es una gran diferencia sobre lo que se venía haciendo yo creo que aquí vale volver a decir y este el bien público tal vez más importante es el tema de la sanidad de nuestros cultivos cualquier plaga cualquier incidencia de bacterias o de hongos en las plantaciones pues propiamente acabaría con todo ese gran esfuerzo tener una hectárea de gris en el manejo que ustedes vieron en el video es muy caro y aquí el Senasica acompañado de nuestras instituciones como bienes públicos pues es el aporte más importante que hace la asistencia y salvaguardar la sanidad de todos los cultivos muy bien muchas gracias nos quedan dos preguntas hay una que resume con otra Lucero de Promotions y Carla Rodríguez del Universal coinciden en preguntar en qué fechas se realizará del 2022 este congreso esa es la primera qué medidas se tomarán con la pandemia aún en curso y cómo se estima que este congreso aporta la exportación y producción de vino y uva en el país muchas gracias el congreso se tiene pensado para principios de noviembre estamos cuadrando las fechas pero es muy probable ya por cerrarlo para los primeros días del mes se nos va a caer en el puente de muertos lo cual nos va a asegurar poder consentir a nuestros visitantes con las fiestas tradicionales en tema de protocolos de sanidad pues estaremos muy atentos a lo que dice en ese momento estamos con un año y medio de anticipación planeando esto pero por supuesto seguiremos las instrucciones que el gobierno del estado y el gobierno federal nos indique nos sentimos muy entusiasmados con el manejo como va por el momento para que podamos estar listos para finales del año 2022 ¿cómo se estima que este congreso aporta la exportación y producción de vino y uva en el país? bueno el tema es que esto nos dará una proyección internacional actualmente traemos dos proyectos muy importantes de exportación de vino mexicano tanto para Canadá como para China y estamos también trabajando en un proyecto de exportación a Estados Unidos como mencionaban hace rato los premios internacionales que tiene el vino mexicano han hecho que tengamos un nombre en temas de calidad de manera internacional ahora que vengan a nuestra casa y conozcan lo que se hace desde el campo y vivan la experiencia del campo vitilínico mexicano nos dará una exposición también de Italia mundial que esperemos que esto se empiece a reflejar en las exportaciones del vino mexicano también es importante remarcar que en ese congreso que hablan de todas las últimas tecnologías que hay a nivel mundial en los países del nuevo mundo como puede ser Australia Sudáfrica etcétera y del viejo mundo y obviamente todas las tecnologías repito de todo el mundo para implementar eso es primordial no solamente lo que Charles acaba de comentar que es muy valioso pero también la parte tecnológica eso nos va a enseñar muchas muchas cosas que además una de las una de las razones de la existencia de la OIB es compartir los últimos temas tecnológicos y finalmente Berta Becerra del Sol de México yo creo que esa pregunta puede ser contestada por el secretario de Baja California ¿qué derrama de divisas o bueno igual nuestros participantes ¿qué derrama de divisas se espera de estos mil quinientos visitantes o más y ¿cuáles son las proyecciones que tienen ustedes de exportación de los vinos mexicanos en los siguientes años? Sí, yo creo que el tema de la derrama es el secretario de los gobiernos de los gobiernos ¿cuáles son las proyecciones? ¿cuáles son las proyecciones de los gobiernos de los gobiernos turísticos? ¿cuáles son las proyecciones? El sector vitivinícola ha detonado una gran presencia del turismo internacional en Baja California particularmente en el área de Ensenada inclusive cada vez más en el sur profundo de Ensenada ahora buena parte del municipio de San Quintín entonces realmente lo que tiene que ver con el vino bajacaliforniano y la gastronomía que va muy de la mano este la verdad es que ahora sí que estamos en pañales en términos de desarrollo económico creemos que con la publicidad y la promoción que estamos haciendo tanto el Estado como la Federación de los diferentes destinos turísticos este 22, 23 serán años muy importantes para el sector Muy bien muchas gracias Yo agradecería este que pues al final de cuentas es la llegada de esta de esta gran cantidad de personas que van a disfrutar que van a invertir que van a este pues hacer compras y sobre todo este hacer algunas visitas adicionales al evento pero lo más trascendente aquí es la proyección que va a tener nuestro vino hacia el exterior a conocer en la forma y con toda la tradición y la calidad que se produce va a abrir aún más la proyección de nuestro vino a nivel mundial aquí lo importante lo que decía Hans es cómo vamos a poder atender esta creciente demanda en la medida en que podamos tener la habilidad y la capacidad de seguir abriendo nuevas tierras de cultivo de esta importante especie muy bien secretario finalmente para la industria creo las proyecciones de exportación de los vinos mexicanos en los siguientes años pues bueno ahorita nuestra prioridad es crecer el mercado en México tres de cada diez botellas que se consumen en territorio nacional son solamente de vino mexicano de las cuales también un dato interesante que les puede interesar es que siete de cada diez botellas que se consumen en México son de vino tinto entonces aunque estamos haciendo buenos esfuerzos para exportar vino mexicano y posicionarnos es más importante crecer el mercado nacional complementando los comentarios de Paz nada más recordarles que dentro de estos últimos años el vino mexicano como bien mencionaba tres de cada diez botellas son mexicanos pero venimos creciendo y ahora somos el primer lugar y esto es bien importante notarlo porque a partir del dos mil dieciocho el vino mexicano pasó a ser el favorito vino de los mexicanos y eso es porque por primera vez México se posicionó como el primer lugar en volumen y al mismo tiempo el primer lugar en valor dentro del mercado lo que ha venido sucediendo en estos últimos años es simplemente que nos hemos separado más el mexicano se ha vuelto más mexicano y ha estado apostándole a sus propios productos y el vino no es la excepción y creo que esto marca este potencial que tenemos nosotros no nomás de producir vinos de alta calidad sino que el mismo mercado nos demanda este crecimiento dos dígitos entonces cuando vemos el tema de la exportación nos encontramos dentro de un esquema complicado porque al crecer tanto el mercado nacional pues también estamos de alguna manera descuidando el mercado internacional hoy día exportamos cerca del 5% de la producción nacional es lo que lo que estamos buscando es que en los próximos años podamos duplicar esa cifra es decir llevarla al 10% en los próximos cinco años para que justamente podamos diversificar los riesgos los riesgos y poder tener mayor pronunciación de nuestros vinos a nivel internacional sin lugar a duda este tipo de eventos que ahora el gobierno federal y estatal nos ayudan como apoyo al sector para poder participar y tener congresos tan importantes y relevantes a nivel internacional pues nos ponen en el mapa mundial de productores de vinos de calidad y son aquellos son este tipo de iniciativas que realmente demuestran ese compromiso que hay entre la iniciativa privada y el gobierno para promover e incentivar los mejores productos en este caso el vino mexicano muchas gracias antes es un comentario quisiera complementar los comentarios de Hans en cuanto creo yo que tenemos una gran oportunidad y un gran reto en términos de poder exportar el vino mexicano particularmente bueno todo el país pero particularmente nosotros por la vecindad que tenemos con el estado de california el condado de los ángeles más o menos consume la misma cantidad de vino que consume méxico país eso implica dos cosas uno una gran oportunidad que tenemos un mercado muy fuerte de consumo en el estado de california y bueno pues desde luego que también tenemos el reto de incrementar el consumo este a nivel a nivel nacional pero yo creo que el mercado de exportación es algo que nos va este obligar a continuar mejorando la calidad y la eficiencia en la producción del vino mexicano y este creo que no lo debemos dejar de perder de vista no muchas gracias a los medios les vamos a dar al término un comunicado vendrá bastante numeralia sobre la producción de uva de vino y ahí les va a servir para el incremento y querido Santiago de nuestra parte gracias don Francisco pues sin más agradecerles a todos los medios su participación en esta importante rora de prensa así como a todas las personalidades que nos acompañan y en particular a los titulares de los diferentes secretarías del gobierno federal y del consejo mexicano vitivinícola muchas gracias y buena tarde a todos gracias muchas gracias 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 a gracias